¡A la rita! Pero te voy a advertir Que por mucho que te quiera Nunca te burles de mí Que puedas ser compañera Que nunca seas feliz ¡Ah, de verdad! Con otro hombre cualquiera ¡Ah, de verdad! ¡Ah, de verdad! ¡Ah, de verdad! Recuerda siempre este amor Que la verdad de tu cariño No tenga comparación Que los caprichos de la vida No te quiten la ilusión ¡A la rita! 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 Subtitulado por Jnkoil